Tu amor es mi aire, tu amor es mi mundo Tu amor es mi vida y todo lo que busco Tu amor es mi aire, tu amor es mi mundo Tu amor es mi vida y todo lo que busco Tu amor me hace cantar, tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar, aleluya Tu amor me hace cantar, tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar, aleluya Tu amor está cerca, cerca de mí Aunque no te vea, te puedo sentir Tu amor está cerca, cerca de mí Aunque no te sienta, sé que estás aquí Tu amor es mi aire, tu amor es mi mundo Tu amor es mi vida y todo lo que busco Tu amor es mi aire, tu amor es mi mundo Tu amor es mi vida y todo lo que busco Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar Aleluya Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar Aleluya Tu amor me hace cantar